Hace 30 años, cuando arrancamos con Cuyaki, la palabra rap estaba prohibida en casa. Todo esto para que Argentina esté arriba y el hip hop no muere nunca, mientras estén los espinetas en el área y una... ¡Sí! ¡Ah! ¡Lantra espineta! ¡Lantra espineta! La promoción, este premio, re loco, productor. Primero que nada, a mi papá y a mi mamá, que son mis ángeles guardianes. El castro del Río Río de este año 2023 se separa, trueno, 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 trueno. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!